Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace una pestaña acá en Brasil. Un instalador, Rodrigo, adono a la empresa, el dueño de la empresa, yo voy traduciendo. Pablo en portugués, Pablo en portugués. Cómo se hace la pestaña con la desagonal. Tiene que dar más cuidado. Uno, dos, tres milímetros. Tres milímetros para afuera, más o menos. Y ahora vamos a hacer la pestaña. Este sistema, muy bueno para el 410. Estas pestañas, muy buenas para el 410. Ya está. Una vez que posee falas, a ver cómo sería. Cuando falla, clic, ahí está pronto. Él habló, dijo que cuando hace el clic, digamos, tiene un topes automático. Cuando ya está, hace el cortasola. Así que bueno, los instaladores de Brasil, muy buenos. Muy bien, trabaja muy bien. Mirá qué pestaña. Muy bien hecho. Muy bien. Muy bueno. Espectacular. Fijo justo. Sí. Esa es solo tirar rebarba. Solo tirar rebarba y ya. Rebarba. Ah. Boa, aquí. Ah, muy bueno. Tira un poquito la rebarba. Y ya queda. Rebarba. Ahí pico. Ahí pico. Ahí pico muy duper. Uh, espectacular. Vale. I ve al. Tira la rebarba. Y ya queda.